hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva reaccion esta vez nos encontraba con la reaccion a los openings y endings de Lupin III y nada esta fue una recomendacion de Dark y que dejo su recomendacion en los comentarios asi que si tiene alguna recomendacion de algun opening que quiera que reaccione me lo pueden dejar abajo en los comentarios y nada démosle con la reaccion a los openings son 8 si no me equivoco entre openings y endings son 8 si no me equivoco yo conozco como yo creo que conozco este el antiguo yo conozco uno yo conozco uno de los antiguos openings mas que eso a lo mejor uno de los mas actuales a lo mejor a lo mejor a lo mejor lo que es que es una persona diciendo Lupin es que una persona diciendo Lupin jajajaja bueno Facu como estas y que ni siquiera se si va a estar el que yo conozco ni siquiera sé si va a estar a tu casa yo estoy bien pero ahora que recuerdo los nombres me cagando estamos viendo los openings de los de Lupin 3 ahora reconozco a todos los personajes haberlos visto pero no me sé los nombres la verdad es que todos son muy parecidos hasta ahora ahora ¿de qué año será Lupin? porque yo recuerdo haberlo visto así cuando era más o menos pequeño en la televisión la voz de este cantante me suena a lo mejor me suena porque se parece al a uno que hace un opening de de JoJo's puede ser no sé no sé me suena como a uno me suena a uno la verdad esto está hecho con un synth creo es el mismo ritmo pero creo que ahora ahora enfocan más con un synth creo yo me suena a la Creo que Lupin después Creo que tiene una película de 3D, no estoy seguro Es que el problema de esta serie Me pasa lo mismo que con Detective Conan De que no Estoy perdísimo Creo que en este caso tiene muchas temporadas Esta serie Este suena Mucho A opening ending De esa época Pero muchísimo Se parece No sé, la verdad La verdad no tengo idea Mira Eran Acá Yo creo que hay unos Diez Openings Acá solamente en este video Y después hay otros siete Eso por lo que veo Por las miniaturas que tiene Son más actuales Creo que estos son los antiguos Ya no hay ninguno que me suene Debe haber alguno que me suene Por la televisión Pero no hay ninguno No hay ninguno Pero bueno Pero bueno es el mismo ritmo Ahora este instrumento no sé cuál será Este instrumento no sé Aquí sí estoy perdido Termino esto Y sus balos Su ranquecita Eh 10 minutos serán Menos de 10 minutos Creo yo Mira yo creo que a las 9 Estaré listo Yo creo No, este sí que no lo conozco No, este sí que no lo conozco O cambio de estudio puede ser No sé O de Equipo animador Es que se ve diferente Se ve raro Siento que en vez de avanzar Retrocedió en la N época Un sentimiento Siento que en vez de avanzar Tengodo Tengodo Siento que en vez de avanzar Silsto que en vez de avanzar Tengodo Tengodo Ok Ok ¿Qué? Ya, esto debe ser una película Que es muy diferente ¿Te tiene pinta de ser una película? Ok Esto es el mismo trailer de la De la película esta Ya, ya Tuvo que haber salido Yo creo que ya a este punto Tuvo que haber salido El que yo vi cuando era pequeño Pero ya ni No me acuerdo ¿Está bueno? ¡Ajá! Este yo lo conozco Sí, este lo conozco Este es Lupin No sabía Es que conozco Conozco Esa escena Digo, ese Rubio con el espadachín Porque hay una escena Más o menos famosa De un combate entre ellos dos Donde el Rubio anda Está con una hacha, creo Y le corta como la mitad del brazo De correr hacia abajo Al samurái Y el samurái Y el samurái le corta La mano O sea, creo que era Como que hacen Hacen como El intercambio Opa El intercambio Esto es diferente Esta voz me suena Antes era un ending Supongo yo No sé Porque Por imágenes No sé Me pinta Ser un ending Bueno Vamos con los que me quedan Son unos par de Me quedan un par de más aquí No sé Es que, según yo, es que eso no está igual. Me suenan todos iguales, güey. Acá escucho un bajo. La diferencia. Haciendo slap, pues creo. Está bueno el bajo que tiene. No sé si la otra persona la tenía en la verdad. Ok. Vamos con el otro. Le diría como un orden, no sé. Normalmente haría como un orden, uno, dos, tres. Pero acá estoy tan perdido que no tengo idea. Y si que haces un ending, güey. No. 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 ¿Qué es esto, weón? ¿Cuántos quedan? Ya quedan un par de Espectacular Es que no sé por qué Siento que queda tan mal Cuando intentan de hacer esa Escenas así, weón No sé, no me gusta cuando hacen escenas Así como Con fotogramas, así, no sé Se me hace muy raro, weón Que para una animación Para un dibujo animado queda bien Pero para personas reales, no sé No me cuadra ¿Ok? Aquí estamos Aquí estamos Le vamos a subir la calidad Ya, porque Pero toda esta weón Oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me quiere reproducir 720? Normalmente me deja Bueno, será No, YouTube no quiere Que reproduzca video 720 Pero estoy grabando YouTube hoy no quiere Pero por favor Pero por favor Creo que esto era el último No, queda uno más Uno más Mira Ya que estamos llegando ya a los endings Tengo que admitir que Los endings estaban malos El problema es que El problema es que todas me suenan exactas Son remasterizaciones Del anterior Casi todo Siento yo Hace no le encuentro nada Ya como que A la quinta, sexta Bella me estaba explotando La cabeza La verdad Me gustaron más Los endings Y a lo mejor Uno que entre medio A lo mejor Era un opening Que cantaba una chica Eso también está Muy bueno Pero por el resto Los openings Uf Ya Me empezó a Explotar la cabeza De verdad Es que estas canciones Con el sueño que tengo Me van a hacer dormir De una manera Es que este estilo Música Me encanta Pero Uf Me da un sueño Por ejemplo Estos endings Que han salido Yo luego Por ejemplo Yo me los pondría Estos Para estudiar Por ejemplo Para estudiar O para Miras trabajo Porque son más relajantes No te desconcentran Tanto Pero 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 Los openings No sé Creo que Los descubrimientos Fueron algunos openings Que salieran Y los endings Creo yo Yo diría Creo que Creo que Esos fueron Los descubrimientos Que hubieron Con esto Pero por el resto Está bien Está bien A ver Es que Este es el ending Así que Nada Nada más Que agregar Gente de youtube Muchas gracias Por ver Si tiene alguna Recomendación De algún opening Que quiere que reaccione Me lo puede dejar Acá abajo En la En los comentarios Y nada Nos estamos viendo Adiós